Te doy mis palabras, te doy mi voz Que de mis labios siempre salga una canción Para ti, para nadie más, solo para ti Te doy mis palabras, te doy mi voz Que de mis labios siempre salga una canción Para ti, para nadie más, solo para ti Sea mi canto, incienso precioso Aroma agradable, ante tu trono Te adoren los ángeles, te adoren los santos Y toda tu creación, al son de mi canto Porque más que una canción Es mi declaración de amor Y sublime adoración Y sublime adoración Te doy mi voz Que de mis labios siempre salga una canción Para ti, para nadie más, solo para ti Te doy mis palabras, te doy mi voz Que de mis labios siempre salga una canción Para ti, para nadie más, solo para ti Sea mi canto, incienso precioso Aroma agradable, ante tu trono Te adoren los ángeles, te adoren los santos Y toda tu creación, al son de mi canto Sea mi canto, incienso precioso Aroma agradable, ante tu trono Te adoren los ángeles, te adoren los santos Y toda tu creación, al son de mi canto Porque más que una canción Es mi declaración de amor Mi sublime adoración A ti, Señor Señor Te adoren los ángeles, te adoren los ángeles